Hola, bienvenidos un mes más a Estépticos en el PAF, una iniciativa que organiza ERP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Recordad que tenéis por ahí folletos, no sé exactamente dónde, en la barra creo, sobre la asociación y alguna revista, no sé si ha sobrado. Las revistas han volado, son muy buenas, lo siento, es lo que tienen. Y nada, solo agradeceros, sobre todo en un día que teníamos contraprogramado a Pasco y Rodri, cantando historia, destipando la historia, agradeceros la presencia aquí y sin más, pues presentaros al ponente, aunque estáis aquí, creo que porque ya lo conocéis de sobra, por si acaso, si hay alguien que viene de Venus o lo que sea, espera que he perdido aquí, aquí. Ignacio Crespo es médico, es divulgador todoterreno, es director y redactor de la sección de Ciencia de la Razón, donde además me encanta que en sus artículos siempre no solo habla de lo que quiere hablar, sino que al final pone una sección de que no te la cuelen, siendo proactivo contra mitos y bulos del terreno del artículo sobre el que habla. Es presentador del podcast Noosfera, del mismo periódico, y también es director y presentador del programa de Ciencia de la Ser, Serendipias, y el autor de Una selva de sinapsis y director de contenidos de amautas. No para el hombre, está ya reventado, así que no le deis más faena, que hasta 2025 ya está cubierto. Sin más, un aplauso para Ignacio. Aplausos Aplausos Bien, empezamos ya con la participación. Perfecto. Sí, ¿lo acerco más? Vale, vale, perfecto. ¿Me escucháis mejor? Vale, si no proyecto y ya está. Que podemos tirar así. Partimos de eso, de que todos somos seguidores del pensamiento crítico. Y de hecho hay tres axiomas que quiero compartir con vosotros antes de empezar a... Queda muy feo decir atacar, porque no es atacar, pero sí desmitificar algunas cosas, reflexionar sobre algunos conceptos que tenemos todos también muy marcados a fuego en el cerebro. Porque cuando hablamos de escepticismo, y yo durante mucho tiempo dije a tope, soy escéptico, ahora le añado un pero. Y quiero que todos exploremos ese pero un poquito. Partiendo de nuevo, de que pensamiento crítico a tope, y de esos tres axiomas que quiero comentaros. Para que esté muy claro, no quiero que haya ningún lugar a la confusión. El primero, y esto va a estar aquí proyectado durante todo el tiempo que esté hablando para que os remitáis a ello. Estoy radicalmente en contra de las pseudociencias y de su popularización, así como de la mala ciencia y de los colectivos blindados contra el criticismo. Sin peros. Entiendo que aquí todos de acuerdo, ¿verdad? Aquí estamos en el mismo barco. Perfecto, segundo barco. Me encanta como vosotros y otras asociaciones habréis logrado normalizar la crítica a las pseudociencias en los medios de comunicación. Es una labor muy valiosa, lo pienso de verdad. Y llevo tiempo siguiendo esto, a veces de forma asactiva, a veces de forma menos. Y de verdad, un aplauso para todos vosotros porque es fantástico. Y levantad el aplauso, aplaudíos vosotros. Yo tengo el... Perfecto. Tercer barco en el que todos estamos de acuerdo. Me quito el sombrero ante todos aquellos de vosotros que estáis luchando en las trincheras. Ya no digo los que opináis y pensáis sobre estos temas, sino los que los lleváis al último extremo y acabáis en juicios. No tenéis miedo a los tribunales. Y aquí tenemos a Emilio como un gran ejemplo y pido un aplauso para él y para todos. Todos los que se baten en duelo porque son los que realmente están cambiando las cosas. Y ahora, como alguien puramente teórico, que no llego a batirme en duelo de esa manera, me voy a permitir unas cosas que igual están hasta feas. Que es dudar un poquito. Que aquí sé que a todos nos gusta dudar, pero me gustaría saber cuánto dudamos realmente y cuánto creemos que dudamos. Así que lo primero, el título de la charla. Estáis aquí porque ya sabéis que esto se titula El escepticismo es inútil. Y es un título muy duro. Un título durísimo. Y habréis dicho, bueno, igual es clickbait. Igual no va a defender eso. No, no. Voy a defender eso. Voy a defender con todas las palabras el escepticismo es inútil. A pesar de esto, ¿eh? Estoy de acuerdo con estos tres puntos. ¿Por qué lo digo entonces? Bueno, pues poco a poco lo construiremos, pero quiero preguntaros lo primero. Para vosotros, ¿qué es el escepticismo? Empieza aquí el tema de intervenciones. No voy a señalar a nadie por ahora. Así que vamos a ver si alguien quiere levantar la mano y decirnos un poquito. Una definición. Algo rápido de qué es el escepticismo. Si empiezas tú, Emilio, la liamos. Vale. Genial. ¿Alguien que quiera darnos una definición sobre la que trabajar? Para que entendamos un poco por dónde vamos. Que levante la mano. Vamos a darle la vuelta. De aquí... Ah, mira, ya hay una mano. Genial. Te lo va a poner difícil. ¿Puedes acercarte un poco? Vale, bien, bien. Me alegra. Porque yo creía que iba a costar más arrancar. Dinos tu nombre también si puedes. Así humanizamos un poquito todo esto. Buenas, me llamo Daniel. Y yo creo que el escepticismo, principalmente, es dudar de tus propios conocimientos, de los conocimientos de los demás y, principalmente, de lo que la gente, en general, la cultura asegura, por así decirlo. O sea, de las ideas básicas de algo. Vale. ¿Dirías que es dudar de todo? De todo, principalmente, de lo que se asegura como algo, por ejemplo, un axioma. Vale. O sea, sí. Dudas de esto. Está bien, está bien. No, pero tengo una pregunta, entonces. ¿Hay algo de lo que tú no dudes demasiado? Que digas, esto te lo voy a defender. Tú estás aquí, entiendo que porque te consideras escéptico o que sigues el pensamiento crítico. Perfecto. ¿La ciencia a tope? Sí, de hecho, estoy en una carrera científica. Vale. ¿Dudas de qué carrera científica? Vamos a particularizarlo. Biología. Vale. ¿Dudas, por ejemplo, de, pues no sé, el ciclo de Krebs? A ver, yo no lo he comprobado. ¡Ah! Yo eso no lo he visto en persona. Entonces, ahí voy a la pregunta. ¿Dudas de ello? Totalmente. ¡Uy! Este es el tema. ¡Jo! Me ha sorprendido mucho porque creo que hemos dado con alguien que realmente, al menos en palabras, es un escéptico de verdad. Un escéptico histórico. Lo siento por lo que voy a decir ahora. Un escéptico de los que son inútiles. Lo siento. Sí, sí, sí. O sea, yo me considero inútil. No, no, no. ¿Por qué? O sea, ¿para qué? Veremos que eso es muy interesante. Justo lo que has dicho es muy interesante. Pero posiblemente, si lo hubiera preguntado a otros, y mira, me voy a poner yo en mal lugar. Si me hubiera preguntado a mí hace unos años, yo lo habría dicho distinto. Yo habría dicho que es dudar de aquello de lo que no tenemos evidencia. Y te quedas con lo que sí. Y dices, esto a tope. Y estamos de acuerdo en que eso es una buena idea, ¿verdad? Sí, en general sí. Dudar de todo lo que no hay evidencia y lo que tienes evidencia, te lo quedas. El problema es que eso no es escepticismo de forma estricta. Y ahora veremos por qué. Así que muchísimas gracias para Daniel. Un aplauso. Igualmente. Ha sido una gran primera participación. O sea, me ha reventado totalmente lo que planteaba. Yo creía que iba a encontrar a alguien menos escéptico o radical. Pero bueno, Daniel viene del siglo III a.C., claramente. Es un discípulo de pirrón. Y ahí es a donde nos vamos a remontar un poquito. Porque yo sé que muchos de vosotros ya conoceréis la historia, pero está interesante remontarse, ver de dónde viene todo este tema. Escéptico ahora lo utilizamos con muchos significados y de forma muy popular. Pero en su momento no era una palabra de uso cotidiano. Era una palabra que hacía referencia a una escuela de pensamiento helenística. Hasta aquí nos sonará posiblemente de bachiller o de la formación que hayamos tenido. ¿Quién empezó a darle movimiento a todo esto? Bueno, pues pirrón. Pirrón dijo, dudemos. Pero dudemos de todo. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo Daniel? De absolutamente todo. Ese escepticismo original como escuela de pensamiento helenística era la equidistancia. Que es un término que aquí no nos gusta nada. Y me incluyo. Porque cuando nos hablan de debates, donde llevan a un homeópata y a un médico, dices, esta falsa equidistancia no está bien. Lo entendemos, ¿verdad? Pirrón no lo entendía tanto. Para pirrón había motivos para dudar de unos y de otros. Puede que de uno hubiera más motivos para dudar, pero los había para dudar de todo. Y con dudar un poquito ya llegaba. Ese escepticismo pirrónico, ese escepticismo radical, es lo que realmente la filosofía recoge como escepticismo. Si vais al diccionario Mora Ferrater, encontraréis que la entrada de escepticismo empieza así y acaba así. No hay un claro progreso a lo largo de la historia. Sí que es verdad que se populariza un siglo después de Pirrón, que luego sexto empírico hace unos trabajos muy interesantes, retrospectivamente, para entender de dónde viene todo esto. Pero la esencia sigue siendo la misma. Ellos hablaban de esa duda, de ese apoge, el dejarlo todo como en stand-by del juicio, que no acababas de emitir tu juicio porque sabías que no podías, y además llegar a través de eso a una ataraxia, a un estado en el que, mira, me conformo. No pretendo llegar a tener un juicio. No es algo que me pese, sino que es algo que acepto. Eso es el escepticismo para la filosofía. Eso es el escepticismo históricamente. Yo creo que ya es un poco interesante, ¿no?, como comparación de lo que aquí solemos entender como escepticismo, o de lo que yo hace unos años, cuando decía soy escéptico, estaba intentando decir. Y me diréis, ya, pero es que igual ya no usamos el término de la misma manera. ¿Cuántos términos han cambiado a lo largo de la historia? Se crean para una cosa, van evolucionando, y los adoptamos popularmente para otra. Wittgenstein tiene aquello de que al final lo que importa a los términos es que nos entendamos todos. Si todos decimos escéptico y sabemos de lo que va, nos vale. El problema es que si vamos a la RAE, tampoco está tan claro el asunto. No sé si alguien tiene por aquí el móvil con internet, puede buscar en la RAE, así hacemos una segunda participación. ¿Quién quiere atreverse a leernos cositas? Gracias. Genial. Aquí tenemos ya... Perfecto. Hay tiempo. Y de hecho voy introduciendo este asunto. En la RAE podemos buscar escéptico, nos va a remitir a escepticismo, ya os lo digo, pero quiero que leamos todo. Vale. ¿Se oye? Sí. Desconfianza o duda de la verdad o eficacia de algo. Acepción 1. Esta es la que más me interesa, pero sigue. Acepción 2. Filosofía. Doctrina que consiste en afirmar que la verdad no existe o que si existe, el ser humano es incapaz de conocerla. Un momento... Claro, estamos bastante desacuerdo de esta, ¿verdad? La verdad no existe y si existe somos incapaz de conocerla. Esta es la más filosófica. Luego volvemos a la 1, que es la que tiene más chicha. Ya está. ¿Y luego quieres sinónimos? Si quieres buscar escéptico, te lo agradezco. Te lo agradezco y lo vemos. Pero la primera decía dudar de algo. Ojo, soy escéptico entonces respecto a algo. No soy escéptico en general. Decir soy escéptico en general es remitirse a esa segunda acepción. Ser escéptico respecto a algo es algo que estamos de acuerdo. Yo lo soy. Soy escéptico, por ejemplo, respecto a que tengan razón los terraplanistas. De hecho, estoy convencido de que no la tienen. Y aquí estamos convencidos todos. Pero fijaos que hay que añadir esa partícula. Vayamos a escéptico. Que profesa el escépticismo. De cajón. Vale, que por lo tanto nos remitimos a la otra. Y dos, que no cree o afecta no creer. Ah. Esto es interesante porque aquí tendríamos que entrar en cómo está utilizando la RAE la palabra creer. Si es creer de forma estricta como creencia, estaremos de acuerdo. Porque la ciencia no se basa en creencias en principio. Luego entraremos en eso. ¿Me voy a creer? Está bien, no te preocupes. Porque posiblemente no lo haya escrito la misma persona. Y eso ya es, claro, un problema gordo. Pero aceptaremos que la ciencia no son opiniones solo, que tiene su puntito de opinión muy, muy limitado, muy, muy residual, pero que no es principal. Sino que es algo distinto. Una opinión no es una creencia. Diferencias absolutas. Así que aquí, con el tema de no creer, podemos estar de acuerdo, pero yo sospecho, viendo el resto de definiciones, que se están refiriendo a algo más general. A que suspendes la duda. A eso que vemos cuando estamos rebuscando en los anales de la historia. Ahora voy a preguntar una cosa. Aparte de Daniel, ¿hay alguien que se considere escéptico, radical, según esto que estamos diciendo, de dudo de todo, dudo hasta de que yo exista y esté aquí? ¿Hay alguien? Una persona. Bien. ¿Podemos pasarle el micrófono? Te lo has buscado. O sea, la dinámica está clara. Si levantáis la mano, os mojáis. Seguro que había alguien más, ¿eh? Bueno, pero no se han atrevido. Así que un aplauso, porque se ha atrevido. Cuéntanos. ¿Dudas de todo, todo? Sí. Vale. Pero, ¿te consideras escéptica como el resto de los que están aquí y el resto de los que están en la asociación? Bueno, cada uno con su nivel de sexicismo, ¿no? Vale. Sería una escala. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo aquí, se me va la pinza, ¿vale? Tengo un derrame o lo que sea y empiezo a decir que las vacunas no funcionan. ¿Tú qué me dirías? Si quisieras entrar al trapo, por supuesto. Que igual lo que quieres es irte por la puerta y, yo qué sé, irte a tomar cervezas. En principio la evidencia demuestra lo contrario. Vale. Pero si me estás diciendo eso, es porque al menos no dudas en el mismo grado de una cosa y de la otra, ¿verdad? Estás dudando más de que las vacunas no funcionen que de que las vacunas funcionen. Porque la evidencia al menos te aporta un extra. ¿O no? ¿Hasta qué punto la evidencia es evidente? Ah, esa es la pregunta. Y ahí es donde encontramos otro de los grandes problemas. Que es que cuando hablamos de escepticismo, el motivo por el que el escepticismo no es útil... Fijaos que he dicho escepticismo casi como si lo hubiera leído de la diapositiva. Que pone escepticisismo. O sea, se me ha ido ahí la voz por completo, pero viene ahí. ¿Por qué no es útil? Porque tenemos que encontrar una petición de principio. Si yo ahora digo, la ciencia nos proporciona datos rigurosos, evidentes, sobre los que no cabe el escepticismo. Yo te diré, ¿por qué? Entonces me puedes responder, bueno, porque ha hecho estudios y tiene datos. Y digo, ¿y por qué esos datos son mejores que otros datos? Me puedes decir, bueno, porque ha cogido un gran número de personas, lo ha estudiado y sabe que eso es una tendencia. Y yo te puedo preguntar, ¿por qué ese número de personas es el adecuado? Bueno, verás, se han hecho estudios estadísticos, el P menor de 0,05 indica que... Lo puedes argumentar como quieras. Y yo voy a poder siempre hacer una pequeña duda extra. Si quiero dudar de todo, partamos de que estoy muy tonto y quiero dudar de todo, que nos lleve un pasito más allá. Que en esa justificación teórica no nos deje tranquilos con que los datos de la ciencia sean necesariamente más rigurosos. Pero ¿qué pasa? Que es que esto no es así. Que todos sabemos que no es así. Que los cohetes despegan, que las vacunas funcionan. Que la ciencia nos ha llevado lejísimos. Que la teoría cuántica de campos es la cosa más precisa que se ha hecho para predecir algo en la historia. Que es capaz de hacer predicciones con un grado de error equivalente al grosor de un cabello humano para comparar con la distancia entre Madrid y Nueva York. O sea, son unos cálculos que si no hubiera algo detrás que estuviéramos entendiendo, comprendiendo de verdad y conociendo, no tendrían sentido. Y tenemos que aceptarlo por un motivo. Porque si no lo hacemos, nos encontramos con esa petición de principio. Vamos hacia atrás, vez tras vez, hasta esos orígenes inexistentes de la justificación de por qué la ciencia vale más que otras cosas. Y nos quedamos sin poderla utilizar para nada. Se vuelve una ciencia estéril. Y esta es la clave. Cuando se habla de hipótesis en ciencia, hay muchos criterios que podemos tener en cuenta para ver si una hipótesis es válida. Todos conoceremos, por ejemplo, el tema de si es falsable o no es falsable. ¿Verdad? ¿No suena? Claro, esto se escucha muchísimo. Si yo te hago una hipótesis que no es falsable por cómo la he creado, ¿para qué me interesa? No voy a poderla comparar nunca con otras cosas que hay ahí. Pero es que hay muchos otros criterios, de hecho. Se ha visto a lo largo de la historia que hacen falta muchos criterios para definir qué es una ciencia que funciona bien. Y uno es la fertilidad. Si lo que yo estoy planteando no solamente no es falsable, sino que no me permite construir conocimiento nuevo de ningún tipo, ¿para qué me vale? ¿Qué me aporta? Estaría haciendo novelas de ciencia ficción, que está muy bien. Así que ahí nos encontramos otro problemilla, por el cual el escepticismo, y fijaos que estoy hablando del escepticismo, qué define la RAE del escepticismo, qué define la historia de la ciencia y de la filosofía, no es válido. Porque fijaos una cosa muy curiosa. Estas definiciones que hemos dado de escepticismo, ¿os recuerdan a algo? Ahora ya pido que te quiten el micrófono, no te preocupes, que estás ahí sosteniéndolo. ¿A alguien le recuerda a alguna otra corriente? Por ahí hay una mano. ¿Puedes pasar? ¿Al? Por ejemplo, pero me refiero dentro de las corrientes filosóficas. ¿Os suena alguna que suene parecido? ¿Él? El nihilismo podría ser un poco, pero más que nihilismo, cuando hablamos de epistemología, de obtención de conocimientos, solemos hablar de otra cosa. El relativismo. ¿Os suena? ¿A que sí? Y a que no nos gusta mucho el relativismo epistemológico. Si no lo conocéis, el relativismo epistemológico básicamente dice eso que decía esa acepción de la RAE de no existe una verdad, y si existe, no podemos llegar a ella. Normalmente se queda con la primera parte. No existe la verdad. No te lo plantees. Entonces, existen perspectivas de la verdad que son igualmente válidas. ¿Habéis visto este dibujo, este cómic de un 6 dibujado en el suelo, que lo miran desde distintas perspectivas y dicen es un 6, no, es un 9. ¿Los dos tienen razón? No. Ahí hay dos opciones. Quien haya diseñado eso ha querido hacer un 6 cuando lo construyó, ha querido hacer un 9, o ha querido hacer algo ambiguo, en cuyo caso no es ni un 6 ni un 9. Pero no son correctas las dos perspectivas. El relativismo epistemológico tiene este problema. Y es un problema que nace del estudio de la antropología, y me parece muy válido como planteamiento. Históricamente ha sido útil, pero lo hemos abandonado. Y fijaos que muchos escépticos, muchos, muchos, están en desacuerdo con el relativismo epistemológico. Pero luego se hablan de escépticos. Volvemos a encontrar ahí otro problemilla. Entonces, volviendo un poquito a esto del relativismo epistemológico, que a mí me parece interesante. Surge, o se populariza, mejor dicho, porque evidentemente se ha aproximado de muchas formas distintas, cuando intentas encontrar universales en la forma de pensar humana. En antropología cultural se habla de universales y cosas generalizables muchas veces. Que es, por ejemplo, generalizable. Por lo general, las mujeres suelen tener el pelo más largo que los hombres en distintas culturas. Si haces una estadística, puede que te salga que es mayoritariamente cierto. Pero no es universal. Te vas a encontrar excepciones. Y en ese intento de encontrar universales en características humanas en distintas culturas, se ha encontrado que no hay nada. Hay un criterio que se ha intentado defender como universal. No sé si a alguno le suena. ¿A alguien le suena algo que pueda ser común a todas las culturas? Os doy la pista de que tiene que ver con la ética. Eso es. El incesto, dicen por aquí. Del incesto se ha hablado. Es el ejemplo clave de algo que por lo general se trata como universal en antropología cultural. Pero tiene un truco. Y es que no se define igual incesto en distintas culturas. Hay culturas donde acostarte con tu madre no es incesto. Todo depende de lo que consideres parte de tu familia o no. Y por lo tanto, pues volvemos a caer. Es algo generalizable. No podemos encontrar nada universal en el comportamiento humano. Bueno, pues a partir de aquí empieza a evolucionar. ¿Qué? Las mujeres que buscan macho meten la tripa cuando el macho las ve. Las mira. Depende también de la cultura. Hay culturas donde mostrar el abdomen, mostrar lo voluminoso, es interesante. No es universal. Que te lo devuelvan. Y aquí, por ejemplo, la protección de los hijos. Ah, esto es muy interesante. Porque sabemos que hay culturas donde la protección de los hijos está supeditada a que el hijo lo considere es válido. Pensemos en la roca tarpeya. Pensemos en todos esos casos en los cuales un infante con taras era sacrificado. Porque no iba a llegar a la mayoría de edad. Ah, pero fíjate, no era la protección ya de los hijos. De la continuidad. Sí, sí, lo repito en este caso. De la continuidad. De la continuidad de la especie. Sí, pero entonces hay otras cosas que no está sucediendo por la continuidad de la especie. Suicidarte, por ejemplo. Siempre vamos a encontrar excepciones. Y es porque la naturaleza humana es muy compleja. Fijaos como ya está sembrando esta necesidad de encontrar algo universal. Pero es que no encontrarlo no significa que no podamos defender que hay cuestiones epistemológicamente universales. El problema es cuando esto, que es práctico y es antropológico, se subvierte. ¿Os suena Feyerabend? Sí, ¿verdad? No nos gusta Feyerabend. A mí no me gusta mucho. Pero Feyerabend era un troll. En un momento en el que se intenta definir qué es la ciencia y justificar que la ciencia es una forma superior de obtener conocimiento, Feyerabend decide ser un escéptico. Un escéptico de esos originales y decir, no, es que no lo sabemos. Es que son inconmensurables las formas de obtener conocimiento. No puedo comparar la física con la brujería. Esto lo llega a decir, aunque con un tono socarrón, así que nunca sabremos hasta qué punto lo pensaba de verdad. Era muy troll, muy troll. Pero lo dijo. Y esta es la defensa que hizo. Una defensa radical de ese relativismo epistemológico del que estamos hablando. Y ha calado muchísimo porque ha alimentado todo un movimiento que tampoco nos gusta y que quiero tratar. Porque esto es lo que ya nos vincula con la segunda parte de la charla. Volviendo un poquito, antes de dar ese paso, que es un paso complicado y es un paso en el que igual me empezáis a apedrear, pero bueno, vamos, os recuerdo esto, podéis releerlo cuando queráis. Estamos en el mismo barco, ¿vale? De acuerdo. Entonces, volvamos a pensar un poquito en esta situación de Feyerabend diciendo, no podemos comparar formas distintas de obtener conocimiento. Y aquí viene la pregunta. ¿De aquí cuántos consideran que la ciencia es la única forma válida de obtener conocimiento? ¡Ajá! Empieza el disenso. Está muy bien esto, ¿eh? Vale. La gente que ha levantado la mano, ¿estáis teniendo en cuenta la filosofía? ¿Estáis excluyendo la filosofía como forma válida de obtener conocimiento? Sin filosofía no habría ciencia. Vale, vale. Entonces la filosofía sería una forma válida de obtener conocimiento también, ¿no? Claro, por eso digo. Es que la afirmación es, sin filosofía no habría ciencia. Que luego entraremos en eso, ¿no? Hay por ahí más opiniones. ¿Podemos pasar el micrófono? Sí, por allí al fondo y aquí. Dos personas. Así que en el orden que creáis conveniente. Gracias. Creo que no es que sin filosofía no haya ciencia. Es que la filosofía es ciencia. ¡Ah, ojo! Eso es una afirmación radical de la que no estoy del todo de acuerdo, pero que me parece interesante, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo en que a veces el límite entre una cosa y otra es difuso y luego entraremos en eso, porque es clave. Pero me parece guay la afirmación. Aquí teníamos también una opinión. ¿Quieres...? Vale, pues luego volvemos a ti. Bueno, yo creo que decir que sin filosofía no habría ciencia es un contrafáctico. O sea, no lo hemos vivido en la evolución de la historia según nos ha llegado a nosotros y por lo tanto no podemos afirmar con seguridad. Pero la filosofía es una metareflexión sobre el conocimiento y, bueno, pues en sus orígenes, según lo que nos ha llegado a nosotros, pues nos ha permitido comenzar a pensar en algunos de los rasgos... Sí, ¿puedes acercarlo un poquito más? Gracias. Perdón, nos ha permitido comenzar a pensar junto a otros factores y junto a otras formas de pensar de una forma metateórica sobre el conocimiento. Pero la filosofía, yo discrepo, no es ciencia. Yo también discrepo. La filosofía no es ciencia, pero es una herramienta que puede ser muy útil para la ciencia. Totalmente de acuerdo con esto. Efectivamente mi visión es esa. La filosofía es un saber de segundo orden que se habla muchas veces porque está haciendo un análisis de estos primeros saberes. Tenemos aquí otra persona que había levantado la mano y luego pasamos por allí. Tenemos tiempo. Porque como veis no hay diapositivas. O sea, esto nos vamos adaptando también al ritmo de la charla. Cuéntanos. Bueno, la ciencia es un método, ¿no? Es un método de obtener conocimiento. La pregunta era... Si es el único. ¿Qué formas válidas hay de obtener conocimiento? Entonces, claro, ahí tendríamos que preguntarnos qué consideramos válido. Porque desde la ciencia también tenemos diferentes tipos de validez. La validez de constructo, la validez de contenido, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay que ver primero qué consideramos válido y definir muy bien el término de validez. Y ahí ya, pues, no sé. Estoy de acuerdo. Vamos a ir por aquí. Porque además has dicho una cosa al principio que me interesa mucho. Pero para dar un último paso, ¿levantasteis por allí la mano? Hola. Hola. Yo personalmente creo que la filosofía no es una ciencia. Pero no todas las ciencias tampoco valen como para usar como criterio de evidencia. Porque hay muchas teorías que, aunque puedan ser ciertas, no las has experimentado. Entonces, hasta que no lo experimentas y hasta que no lo puedes repetir una y otra vez y siempre será el mismo resultado, no puede ser una ciencia. Así que la filosofía no es ciencia, pero la misma ciencia como tal tampoco es como criterio. Estamos orbitando en torno a un tema que me parece muy interesante y que es al que quería llegar. O sea, por suerte, este experimento de daros la voz me está orientando por el camino que yo tenía pensado. Y eso está bien, porque si no me toca improvisar. Me parece muy curioso porque tenemos a una empirista aquí. Nos vale solamente lo que hemos podido comprobar. Todo lo que es física teórica lo tiramos. Todo lo que son teorías no es para tirarlas, pero sí hasta que no se comprueben. Pero, por ejemplo, muchas cosas que solamente se pueden teorizar, como por ejemplo el inicio del mundo, de la Tierra. Pues habrá gente que piensa que es Dios, otra gente que es el Big Bang. Pero yo creo que si no lo puedes demostrar hasta que no se pueda recrear, que dudo mucho que se pueda, no puedes decirle que no a una persona. Igual que una persona no te puede decir a ti que no. Pero eso ya son creencias. Tengo una pregunta. Y aquí vamos a empezar con el tema. Porque se han dicho dos cosas. Voy a hacer una referencia a lo que has dicho tú y luego voy a volver a lo tuyo. Es muy inmediato. Al principio decías, la ciencia es un método. Aunque no quisieras decir eso, porque luego ahora entraremos en detalles. Es la frase que sí que hemos escuchado, ¿verdad? Ese es el primer error. El método científico no existe. No es de nuevo un clickbait. Es que si tú vas a referencias de filosofía a la ciencia, el método científico no existe. Existen los métodos científicos. Y eso es uno de los grandes problemas. El criterio de demarcación que nos permita separar lo que es la ciencia de lo que no lo es, no es único. No hay una sola cosa. No es que sea falsable o que no. Tenemos lo que sabemos que son, por trabajos de Bunge, por ejemplo, dentro del materialismo sistémico, las n-tuplas. Necesitas una serie de criterios que van a determinar si algo es ciencia o no. Y luego entraremos en eso. Pero, primer dato interesante. Entonces, dentro de esos muchos criterios suele haber más que solamente si es empírico o no. Pero para intentar entrar en una de estas situaciones, tú nos afirmabas, corrígeme si me equivoco, que, aunque no sea para descartar el conocimiento puramente teórico, es ciencia aquel que puede ser demostrado. Exacto. Solo lo que se puede demostrar con la práctica y se puede recrear las veces que hagan falta, será de verdad el conocimiento. Pregunta. Dentro de las clasificaciones generales que se suele hacer de la ciencia, aunque hay gente que disiente, hay una principal ramificación. Lo que son ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias fácticas es la biología, la química, muchas partes de la física. Las ciencias formales suele ser la matemática y la lógica. Son disciplinas que no necesitamos poner en práctica en el mundo real. Es más, que podemos saber si son ciertas o no por la misma afirmación que estamos intentando comprobar. Podemos llegar a deducciones lógicas paso por paso y obtener una conclusión. Aquí no hace falta la práctica. Aunque puedas tenerla a cabo, puedas probarlo las veces que quieras, pero no hace falta. ¿Para ti entraría dentro de ciencia o excluimos las matemáticas? A ver, creo que no te he entendido bien del todo. Es lógico, me puedo haber explicado mal. Es difícil. ¿Te estás refiriendo a que, por ejemplo, cosas como las mates, rollo 1 más 1 igual a 2? Bueno, es que ahí partimos de los axiomas. Por ese criterio de 1 más 1 igual a 2, por ese criterio no hace falta comprobar que 4 más 1 serán 5. ¿Te refieres a eso? Vamos a decir que sí, porque creo que nos estamos entendiendo, pero es más complejo que eso. Sí. Vale. Eso es que se puede comprobar. Si tú quieres comprobarlo, se podría comprobar. Si quieres, pero no tienes por qué. Eso es lo que te decía. Entonces es algo que es un potencial. Pero si de verdad te lo estás preguntando todo, te vas a preguntar en un momento, ¿vas a llegar a eso? Y obviamente no vas a llegar así hasta el infinito. Pero fíjate, este es mi tema. Si aceptamos que las matemáticas son ciencia porque las comprobemos o no son comprobables, aunque nos podamos quedar tranquilos con la comprobación puramente teórica, aunque no lo llevamos al mundo real, ¿qué pasa con esas ramas de la física puramente teóricas que podremos comprobar en un futuro, pero que ahora no? Y que posiblemente estarían excluidas por tu primera definición. Por eso he dicho que las teorías tampoco son para desecharlas. Pero no serían ciencia. Pero no serían ciencia. Pero la mate sí. Las matemáticas sí porque se pueden comprobar. Pero se pueden, es una potencialidad. A lo que voy es... Entiendo por dónde vas, ¿eh? Lo que quiero decir es que si aceptamos que es ciencia aquello que se puede comprobar, no que se haya comprobado ya, física teórica y muchas ramas de estas, serían ciencia. Aunque al principio estaban excluidas. Llegamos a un problema. Que independientemente de la conclusión de que tenga razón tú, yo o quien sea, es mucho más difícil determinar qué es ciencia y qué no. Para que encima podamos decir, oye, la ciencia es la única forma válida de obtener conocimiento. Voy a mojarme ahora. Te damos el paso, pero una cosa antes, para que no quede ninguna duda. Para mí, la religión y la teología no son formas válidas de obtener conocimiento. Lo digo así. No tengo ningún problema de mojarme. Ya está. Es verdad que no lo estoy diciendo en una iglesia. No me estoy intentando plantear como si fuera aquí súper valiente. Pero no son formas válidas de obtener conocimiento para mí. Punto. Ahora entramos en eso. Pero antes de eso, ¿eh? Una cosa que me parece relevante. Muchas veces, cuando se habla de esto de la religión y la ciencia, se dice una cosa, la habréis escuchado, que es que son magisterios separados. Es el argumento que se suele utilizar. Y es, la ciencia no tiene nada que decir sobre la ética. Ahí entraremos en una cuestión, más adelante. Pero es verdad que hay disciplinas que tienen más que decir sobre la ética que la ciencia. Sin ninguna duda. La ciencia puede ser una asistente. Para algunas cositas. Para dar evidencias de la realidad y trabajar sobre ellas. Pero eso no da vía libre a que la religión se ocupe de esas partes. Que es el argumento que nos intentan mostrar. Es una falsa dicotomía. Es o ciencia o religión. No, no. No. Que está la filosofía. Que hay ramas de la filosofía que se encargan de esto e intentan, aunque es imposible, intentan hacerlo con menos sesgos. Partamos de eso. Imaginaos que lo hubieran dicho al revés. La filosofía es la forma de entender la ética, pero la filosofía no puede entender las mitocondrias, por ejemplo. Así que, que nos lo cuente un pseudocientífico. No, no. Si hay otra opción. Si es la ciencia. Que intenta ser más rigurosa. Entonces, como concepto, ¿vale? Porque quiero que exploremos eso y quiero que veamos lo difícil que es a veces aceptar qué vale en la ciencia y qué no. Y vamos a llegar a una conclusión, al menos mía, y es que a veces tenemos que darle más caña también a la ciencia, ¿eh? Yo le doy caña a la homeopatía, toda la que haga falta, porque es un problema y es peligrosa. Y es así. Pero también hay peligros dentro de la ciencia. Y creo que a veces, porque es más difícil detectarlos y es más difícil argumentarlos, y nos vamos a encontrar con más capones de los nuestros, no los decimos. Y estaría guay decirlo. ¿Qué es para mi conocimiento? Si yo fuera un catedrático de epistemología, aún así tendría dudas de darte una respuesta. Entonces, no voy a... Vale, vale. No voy a entrar en eso. Pero, normalmente nosotros relacionamos el conocimiento, y ya sé que no es la única manera de entenderlo, con una verdad. Volvemos al tema del escepticismo del principio. Niegan que exista tal verdad. Entonces, en mi caso, conocimiento, me voy a quedar con aproximaciones que no sean naif. Que no digan, esto es lo que ocurre fuera y he encontrado la explicación. Hablamos, para mí, de aproximaciones. De que el enunciado que yo haya conseguido encontrar para explicar cómo funcionan los electrones o lo que sea, sea lo suficientemente parecido, teóricamente, a la realidad, como para permitirme hacer predicciones. Es algo práctico, pero porque creo que es lo único a lo que me puedo agarrar. No significa que tenga razón, me quedo con una aproximación muy utilitarista al respecto. Entonces, no sé si esto... No digo que te haya satisfecho, porque es el gran problema. Pero, ¿tienes alguna re-pregunta al respecto? ¿Cómo? ¿Repite? No, no, tú no. Él. Sí. Claro, a ver, la cosa es... Acércatelo un poquito más, por favor. Si queremos definir, no, en base, qué son métodos adecuados para el conocimiento. Pero sin saber el conocimiento, tampoco creo que tenga mucho sentido todo el ejercicio. ¿Sabes lo que te digo? Porque si sabes lo que estás buscando y lo que quieres conseguir, porque una cosa es decir, vale, pues quiero, yo qué sé, llegar a la luna. Por ejemplo, diré... Sí, si no lo repito yo ahora. Pero, por ejemplo, a nivel, yo qué sé, artístico, pongamos, ¿no? Por irnos un poco por las ramas. ¿Ese conocimiento es válido? ¿Se consideraría conocimiento? ¿O son cosas tan subjetivas que... ¿Sabes por dónde voy? Sí, sí, lo entiendo. Me parece muy interesante, ¿eh? Porque es lo que digo, que existe toda una rama de la filosofía tremendamente válida, que es la epistemología, que intenta entender esto. Y si hay alguien que sabe al respecto, estoy hablando de epistemología en un sentido amplio, porque en función de si hablamos en castellano o en inglés, excluye o incluye lo que es el estudio de la ciencia y otros campos. Pero lo hablo desde una perspectiva amplia. Entonces, lo que estás diciendo, súper interesante. Lo que pasa es que, y esto yo creo que estamos todos de acuerdo, aquí no estamos intentando resolver todos estos problemas, sino reflexionar un poco al respecto. Y esa es una conclusión tremendamente válida. Vamos a ver de dónde partimos. Estamos llegando a un pensamiento circular donde damos como válido aquello que nos interesa dar como válido, porque en función de eso ya hemos definido la verdad. Eso es un tema interesante. Pero, para mí, independientemente de todo ello, hablamos de esa practicidad. ¿Nos está valiendo para algo? Digo yo, digo yo. Esto es intuición. Esto es un poco lo que viene de dentro, porque volvemos a ese problema de la petición de principio. Y es, algo habrá. Algo habrá ahí que sea suficientemente estable como para que mis predicciones funcionen hoy, mañana y pasado. Y no vaya a ser Hume dudando de si van a funcionar pasado o mañana. Entonces, es un poco esa idea la de fondo. Y había aquí varias manos levantadas. Yo es que tengo el micro ya. Dale. Es que hasta el momento estás hablando de conocimiento científico. Sí, voy a entrar ahora. Y yo creo que se nos está escapando una cosa muy importante, que es la información en general. Te lo digo como periodista, que ahora mismo es el reino de los bulos y los periodistas tenemos que ser escépticos para detectar bulos o no. Y no tiene nada que ver con la ciencia. Quiero decir, a ti te ponen un vídeo, una foto o no sé qué. ¿Sabes? Entonces, el escepticismo yo te lo amplío. Sí, sí, lo entiendo. Mucho más allá de solamente el conocimiento científico. Es que esto me parece muy importante y es a donde quiero llegar. Sí, sí, no, no. Perdón por haberme levantado. Está muy bien, está muy bien. Pero quiero partir del conocimiento científico porque yo entiendo que sabes que ese es el principal sesgo de este tipo de agrupaciones. Y me ha pasado y he estado adentro. O sea, mi formación es de médico. Evidentemente a mí lo que me interesaba cuando empecé a participar de esto era decir que la aromaterapia no funciona, que la acupuntura no funciona, que esa pequeña excepción que hay no es relevante para el dolor costal. Todo esto, ¿no? Es lo que me interesaba. Pero es que creo que nos dejamos cosas fuera y por eso estoy entrando en cuestiones de la filosofía. Si negamos que la filosofía es una forma de obtener conocimiento, ¿qué significa? Que tenemos que rechazarla toda. Porque en realidad hay un trabajo de pensamiento crítico, y voy a decir esto en vez de escepticismo a partir de ahora, muy interesante ahí dentro. Existe tal cosa como la pseudofilosofía, desde mi perspectiva y desde la de otros. Y voy a decir por qué. La filosofía no es solamente opiniones. Porque es que incluso si mi opinión no es consistente conmigo mismo, si yo me desdigo mañana de lo que he dicho hoy, ese argumento en conjunto falla. No puedo agruparlo todo y decir esto es verdad, porque me estoy desdiciendo. Hay muchos desarrollos, muchos sistemas filosóficos que caen en estos problemas. Y es lógico, crear un sistema filosófico es muy difícil. Pero a veces incluso cuando no es un sistema, cuando es un pensador que emite determinadas aseveraciones, caen estos problemas. Y vamos a volver a una cosa. Yo sé que esto puede parecer, no creo que caótico, creo que estamos avanzando, creo que estamos construyendo, pero lento, hasta llegar al punto que yo quiero. Quiero hablaros un poquito de todo este tema del movimiento contracultural. Cuando escuchamos postmodernismo, ¿nos gusta o no nos gusta? ¿A quién no le gusta? No hay nada que valga la pena del postmodernismo. ¡Nada! Vale. Vale, me gusta. ¿Qué hay? La poesía postmoderna. Esto está bien, esto está muy bien. Pero voy a defender un poquito más, ¿vale? Saber cuál es la definición de conocimiento es difícil, es muy difícil. Estar seguro de que tus criterios son válidos, también. Porque con el escepticismo tenemos este problema, ¿no? De cuál es el primer criterio que necesitamos para construir todo el castillo lógico que viene después. Pero hay otra cosa, y es que sabemos que históricamente se ha llegado a utilizar algunos de estos criterios de verdad y posiciones de poder para establecer verdades que no eran tal, verdades que tenían fines de control social. No estoy metiéndome en conspiranoias, estoy diciendo que los psiquiátricos, los manicomios que eran antes, tenían implicaciones políticas, por supuesto. Te desviabas de la norma y tenía más facilidad de acabar allí. Y anda que no había estudios de, no, mira, yo he fingido tener esto, pero por cómo está estructurado el diagnóstico de estas patologías mentales, no son falsables. Entonces, ojo, y haga lo que haga, por H o por B, estoy mal. Que lo reconozco, estoy mal. Que me niego, estoy mal. Y me quedo ahí. Entonces, efectivamente, históricamente ha habido grandes problemas, sobre todo a medida que nos alejamos de las disciplinas más simples, y digo simples porque estudian sistemas con menos elementos, como puede ser la física, la química, e introduces elementos, como puede ser el estudio del comportamiento humano en una sociedad, ahí te pierdes y ahí llegan implicaciones sociales. Y sabemos que los test de cociente intelectual al principio tenían grandes sesgos, que excluían a colectivos extranjeros, como puede ser emigrantes, y que tenían problemas con colectivos racializados, con mujeres, etc. Bueno, no está nada mal que llegar a un grupo de personas y dijera, quieto, que que esta persona lleve bata de laboratorio, no quiere decir que tenga toda la razón del mundo con lo que está diciendo. Que este argumento de autoridad tenemos que pararlo. Fijaos, el argumento de autoridad, que nos quejamos muchísimo del nosotros. Hay que controlarlo en los dos lados. El problema es hasta dónde ha llegado, que siempre nos pasamos de frenada con todo, en general. Y se han dicho sandeces absolutas. No me veréis a mí defender a Foucault. No me veréis defender a Foucault. Pero tiene estudios muy interesantes sobre cuál es el funcionamiento de las prisiones, y cuál es el funcionamiento de los manicomios, y cómo se ha utilizado como una medida de control social. Y no firmo todo lo que dice. Pero negar que esas reflexiones tienen un pozo de verdad complicado una vez te ciñes a los hechos. Así que entiendo, en parte, un movimiento postmoderno. Que diga, la ilustración está genial. Si me tengo que quedar yo con algo, me quedo con la ilustración, en cuanto a movimientos y pensamientos históricos. Me quedo con ella. Pero también estamos en un momento posterior, donde es interesante hacer algo un poquito ecléctico. Quédate con lo bueno de eso, y entiende que igual la razón no es lo único. No quiere decir que seamos irracionales. Quiere decir que hay cosas que todavía no podemos desarrollar por vías racionales, o que tienen implicaciones sociales valiosas en el presente, porque por mucho que la verdad vaya de un lado, no podemos implementarla todavía. Y tiene implicaciones sociales a día de hoy. Entonces, eso me parecen cosas interesantes. Fijaos, la bizarrada en el sentido anglosajón, porque bizarro en castellano significa otra cosa. ¿Ha cambiado? Genial. Pues ya está, pues ya está. Pues la bizarrada, sin particularizaciones, que supone empezar a hablar de estas cosas y defenderlas normalmente en estos ámbitos. No estoy diciendo que todos vosotros opinéis distinto a lo que estoy diciendo. Para nada. Pero pensemos cuáles son los principales mensajes que llegan a las redes por parte de los colectivos escépticos. Ojo, me remito a la segunda y a la tercera. Me parece genial. Se han conseguido muchísimas cosas. Se ha conseguido que se desnormalice hablar de pseudociencias en los medios. Se ha conseguido llevar a juicios a muchos charlatanes y hacerles pagar por ello. Y eso está genial. Pero, ¿qué os parece si metemos un extra? Y aquí venimos con el tema de la información. Tenemos que ampliar un poquito las miras, no quedarnos solo con el escepticismo a cuestiones científicas, y hacer una reflexión puntual. Voy a decir una cosa. Es que esto me pica a mí mucho. Yo sé que aquí va a haber diferencia de opiniones. He visto a muchos escépticos. Escépticos, ¿vale? Entre comillas. Evidentemente, en todos los grupos hay gente de su padre y de su madre. No hablo por el colectivo. Pero he visto a muchos. Dejarse llevar por motivaciones políticas y negar datos porque no encajan con lo que ellos quieren. Y estoy hablando de cuestiones de violencia de género. Estoy hablando de cuestiones de violencia obstétrica. Cosas que muchos de ellos consideran que no existen. Que son motivos puramente ideológicos. Y niegan los datos. O se quedan con los datos que les interesan. Porque esto es muy curioso. Cuando tú empiezas a estudiar estas cosas, cuando empiezas a coger bases de datos gordas al respecto, te encuentras que las cosas se miden de forma muy distinta. Y que según como las hayas medido, la afirmación tiene que ser totalmente diferente. Entonces, hay muchas afirmaciones al respecto de esto no existe o ocurre hasta tal punto la violencia obstétrica que no acaban de encajar con el dato bien estudiado. Cuando hay un analista de datos detrás y te dice, verás, es que esto lo has medido un poco mal. Es que no has tenido en cuenta, por ejemplo, en la violencia de padres hacia hijos, en violencia vicaria, no has tenido en cuenta aquellos que ya estaban divorciados. O aquellos que no eran la pareja en el momento, o no la pareja oficial, pero sí que tenían una relación con la madre. Hay ahí una serie de cosas culturales que se infiltran y que son mucho más complejas de desenlazar y de emitir un juicio al respecto que cuando nos hablan de homeopatía. Que eso lo tenemos todos muy muy claro, muy sencillo. O sea, te hablan de sus preceptos y vas a ir a por ello. Pero cuando hablamos ya de datos, que son muchos datos, que el cerebro humano tiene una retentiva muy pequeña para manipular datos sin la ayuda de una estadística y de una buena estructura, ahí es donde fallamos. Ahí es donde a mí me pica. Vale. Hay dos cosas que me han venido a la cabeza mientras hablabas. Una es sociología y la otra es estadística. Sí. La sociología, no sé hasta qué punto lo puedes considerar ciencia, porque muchos de los principios que yo he conversado con sociólogos van en contra de lo que defienden otras ciencias más. Y después hablabas de estadísticas. Bueno, casada con un estadístico, dime qué quieres que te resulte que yo te diga la estadística que te lo respalda con números. Eso es el peligro. La matemática se pone al servicio de lo que a ti te dé la gana. Sí, pero no. No, no, te digo, básicamente... Pero si quiero manipular, pero si soy honesto con los principios y elijo el método adecuado... No, depende de qué mires. Porque la estadística con la sociología... Pero es que tienes que mirar lo que debes mirar. Todo. Pero es que todo depende de la perspectiva. Es que si te vas al relativismo, es que si tú quieres que yo te diga que en el suelo hay un 6, yo te voy a poner ahí y te voy a demostrar que es un 6. Te puedo poner un ejemplo de que no. ¿Vale? Y es cuando hablaba antes, dentro de las muchísimas ramas de la ciencia que hay, de la teoría cuántica de Campos, que decía esto es súper preciso, a todos nos suena, ¿no? Eso de que la cuántica no te dice un resultado concreto, te dice la probabilidad de que exista un resultado. Meta estadística. No me da igual lo que me da ahí, ¿eh? Tengo que medir una cosa concreta porque si no mi previsión no funciona. Mi predicción falla. O sea, la estadística se puede utilizar bien o mal. Lo que pasa es que la ignorancia estadística de la población, y me incluyo como médico porque somos absolutos ignorantes al respecto, hay un chiste que es cómo encuentras a un médico en un grupo de personas. Le das una clase de estadística y ves quién vomita. Entonces, partiendo de esto, que es así, tenemos que entender que no todo vale en estadística. Que es más fácil manipular, por supuesto. Todos conocemos eso de medio pollo, ¿no? Yo me como dos pollos, tú no te comes ninguno, hemos comido... Lo que pasa es que si hacemos las preguntas adecuadas, nos damos cuenta de que eso no está bien utilizado. Nos tienen que dar la mediana, nos tienen que dar la moda, nos tienen que dar otro dato. Entonces, estoy parcialmente de acuerdo, y es la frase al final típica de existen mentiras, grandes mentiras y estadística, ¿no? Pero que tiene esa vuelta de tuerca. Y sobre la sociología, ¿puedo comentar? Comento. Estoy de acuerdo con que si tú le preguntas a un sociólogo y coges sus temarios, encontrarás cosas que no son científicas. Y va a pasar con un criminólogo, y va a pasar con un psicólogo, y va a pasar con un fisioterapeuta, por desgracia, y va a pasar con un médico, depende de dónde lo preguntes. Pero eso no invalida que pueda existir una disciplina que estudie ese objeto de conocimiento, mejor dicho, ese dominio, me gusta más como término dentro de filosofía y la ciencia, que estudie ese dominio y que sea riguroso. El problema es que luego, cuando lo llevamos a la práctica, sigue habiendo muchos sesgos históricos. Por ejemplo, la química. Históricamente, incluso cuando era alquimia, tenía algunas cosas que sí eran ciencia, si medían, si intentaban desarrollar, pero muchas otras que no. No, la idea es purgarlo. Con la sociología sigue habiendo mucho mix, pero aún así la sociología es la versión matemática de la antropología en muchas cosas. O sea, que no es lo mismo, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero va a incorporar estadísticas para intentar acercarse a algo más riguroso. No quiere decir que lo consiga. Entonces, para mí, es una ciencia, no todas las ciencias son iguales, y va a haber que particularizar qué es lo que estás intentando hacer, quién, cómo y para qué. Dinos que querías decir algo más. No, no, quiero decir que yo, discutiendo con un sociólogo, yo le decía a él que le defendía básicamente, digo, tú, lo que tú dices no es ciencia, o mejor dicho, tú no eres un científico, porque a mí, desde pequeñita, lo que me habían enseñado siempre, que a lo mejor está mal, porque es lo que me han enseñado otras personas, es que la ciencia se basa en dudar de cualquier hipótesis, de todo, para evolucionar. Dice, si la ciencia no duda de todo, no evoluciona, nos quedamos estancados. Entonces, dice, y él me decía, por ejemplo, dice, esto es así, las razas no existen, no sé qué, no sé cuánto tal, y me lo da, tal, tal. Diciendo, es que tú no dudas de nada, ¿cómo va a evolucionar? ¿Cómo vas a saber que eso es la verdad? Y no lo que se decía hace tres siglos. Esto es justo el tema de la charla de hoy, así que me parece bien que lo saques, porque vamos a ir dando vueltas, fijaos que esto del escepticismo es inútil, el título, que lo defiendo por lo que os decía, históricamente al principio, es un intento de decir, ¿hasta dónde debemos dudar? ¿De qué cosas sí, de qué cosas no? ¿Qué cosas tenemos que incorporar y qué cosas tenemos que aceptar que son una duda, que va a estar ahí? Me parece súper interesante. Vamos a coger ese ejemplo, las razas no existen. Esa afirmación. ¿Quién está de acuerdo? Las razas no existen. El resto decís que sí. Os puede sonar postmoderno incluso, ¿verdad? Porque sabemos que va dentro de todo el intento de obtener derechos sociales. Vale, ok. Pasa una cosa. Esta afirmación está detrás de una cuestión histórica. Cuando históricamente hemos intentado catalogar a las razas, se han hecho unas clasificaciones basadas en sesgos occidentales. En decir, están los caucásicos, están los mongoloides, y es como se llamaba en su momento, y están una serie de razas que estamos identificando por su aspecto externo. Pero es relevante este aspecto externo. Cuando se han hecho estudios genéticos, hemos descubierto que hay más variabilidad genética en el África subsahariana que en cualquier otro par de etnias repartido por el mundo. Y te aseguro que salvo algún caso como los Khoisan, no vas a detectar la diferencia entre esas etnias sociolingüísticas del África subsahariana. Entonces, ¿cómo tenemos que definir ese concepto de raza que históricamente se ha basado en el aspecto? Pues tal vez por cuestiones genéticas, porque sabemos que eso va a tener más relevancia, por ejemplo, para particularizar un tratamiento médico. Esto es súper interesante. Sabemos que muchos estudios no se han hecho de forma suficientemente representativa con muchas etnias, muchos colectivos, y por lo tanto no funcionan todo lo bien que deberían. En América es un gran problema con los afrodescendientes. Por ejemplo, muchos tratamientos para la tensión no funcionan todo lo bien que deberían. o incluso los pulsioxímetros que te detectan la concentración de oxígeno en sangre no funcionan bien con la piel oscura. Vaya. Entonces, las razas como esa definición histórica no existen y la ciencia te da los datos. Que igual mañana descubrimos que no. Bueno, vale, pero es que por esa misma regla de tres igual mañana no sale el sol. Es lo que decíamos. No podemos permitirnos dudar absolutamente de todo. Hay dos cosas que son dudas distintas. Nos suena a Descartes. A todos, ¿no? La duda cartesiana. La duda metódica. Eso está bien. Dudamos para construir algo al respecto. Y el mismo Descartes aunque bueno luego entró en lo del genio maligno y todo esto para dar el saltito a Dios y todas estas cosas empezó dudando y aceptando alguna cosa. Pero luego tenemos otra duda que es una duda hiperbólica. Es esa duda que no se permite nunca jamás aceptar nada porque siempre va a haber un pequeño lugar para la duda. Para que sea fértil el conocimiento sea científico sea filosófico sea lo que sea tenemos que coger esa suspensión del juicio que decíamos que había en el escepticismo y reducirla en algún momento. Decir cuál va a ser nuestro criterio para en un momento dado decir bueno mira sea esto cierto del todo o no me voy a comportar como sí sí. Me voy a comportar como sí sí. Voy a poner un ejemplo y luego pasamos por allí porque había preguntas también. las razas no existen y si yo le doy el genoma de un chihuahua y de un doberman a un científico ¿lo distingue? Claro pero ahí él no dijo las razas en seres humanos no él decía las razas no existen perdona las razas existen otra cosa es que tú consideres que las diferencias genéticas o biológicas entre los seres humanos sean tan diluibles y no conoces estoy de acuerdo no conoces médicos que defiendan la homeopatía porque por desgracia yo sí y la medicina es una ciencia a pesar de ello bueno ahí podríamos entrar la medicina toma conocimiento de las ciencias particulares y es una técnica etcétera pero bueno nos entendemos no todos y voy a poner un ejemplo antes de pasar para allí el micrófono porque es interesante porque me estáis permitiendo avanzar en la dirección que yo quería pero esta diferencia entre de lo que dudo en la práctica y de lo que dudo en la teoría a mí me resulta muy interesante por ejemplo para cuestiones teológicas yo soy ateo ateo militante considero que la religión es perjudicial en muchos aspectos y me parece que es importante dejarlo claro y defenderlo es mi opinión no intento vendérosla pero os lo cuento por un motivo si yo me quedo en un plano puramente teórico puramente teórico un pequeño resquicio de duda me puede existir sobre si existe Dios o no uno pequeñísimo porque siempre podemos jugar con el no es que esto sigue reglas que está fuera de la lógica incluso porque hay argumentos puramente lógicos que imposibilitan la existencia de un Dios entendido como se entiende en la mayor parte de culturas un Dios omnipotente un Dios todo benevolente y no digo ya el típico problema del mal hay cosas que son mucho más interesantes mucho más particulares chulísimas que podemos empezar a decir dame una definición de omnipotencia yo te la reduzco hasta que para que sea eso válido tiene que ser una definición equivalente a no poder hacer nada y dices algo falla aquí bueno a pesar de esa pequeñísima duda en la teoría yo en mi día a día y sabiendo que tiene implicaciones prácticas sociológicas y que yo vamos intento ser buena persona intento que se reduzca el mal en muchas cosas ¿no? tengo que posicionarme y mi posicionamiento en la práctica es un no existe igual que no me permito dudar de que exista un perezoso rosa transparente que vive detrás de Júpiter pues oye no me permito esto particularmente ¿no? entonces es para explicar esa pequeña diferencia que siempre puede haber una duda lo importante es lo que hagas con ella y ese criterio que te pongas para decir por mucho que exista en lo teórico ya no me compensa que exista en lo práctico porque es lo que hacemos con todo siempre hay un pequeño punto de confianza no digo creencia cuando lanzamos un cohete al espacio y funciona ¿no? ¿hay por ahí preguntas? manos levantadas sí tú habías lanzado primero y luego creo que tú ¿verdad? el primero te lo pasan ya no te preocupes tenemos tiempo es sobre lo que te estaba preguntando la compañera antes que has dicho que siempre puedes hacer un análisis honesto pero decía Darwin decía Darwin que no vemos solo con los ojos vemos con las ideas porque a la hora de poner hipótesis encima de la mesa ah que bueno la teoría crítica es esto tus hipótesis no parten de un vacío parten de tus ideas actuales entonces en un momento de la historia pues igual a nadie se le pasaba por la cabeza que la esclavitud pues ya tal y ahora ahora sí entonces el análisis puede ser honesto dentro de tus ideas actuales pero puedes tener puntos ciegos muy gordos y los hemos tenido estoy de acuerdo una pregunta ¿tú levantaste la mano como que rechazabas el postmodernismo a tope? estaba escribiendo en el blog de notas vale vale ¿pero lo habrías rechazado o no? el postmodernismo en su mayoría es interesante porque esto que estás comentando es algo que definen muchos postmodernos es la parte con la que te tienes que quedar es la teoría crítica o sea es que esto tiene nombre es decir tú no puedes emitir un juicio sin tener una serie de sesgos e implicaciones previas más que nada porque para poder emitir el juicio tienes que saber interpretar el mundo de alguna manera entonces es súper interesante esto porque es muy de cajón el problema es de nuevo a dónde llegamos con ello nos tiene que hacer dudar de todo siempre bajo cualquier concepto o hay cosas que sabemos que podemos aceptar claro yo parto de la base de que uno y cero no son probabilidades porque no puedes llegar a ellas es decir necesitas tanta infinita evidencia para llegar a que algo es seguro o algo es imposible y lo mismo va a pasar con cualquier cosa pero hay una distinción entre que algo sea épsilon probable como la existencia del dios personal omnipotente omnipresente a medida que lo particularizas en algo el hecho de que tengamos estos sesgos en nuestras ideas no significa que puedas tirar como dicen los americanos el agua con el bebé claro si es que primer punto bueno es que me desaparece de aquí primer punto o sea estamos de acuerdo estamos totalmente de acuerdo lo que yo quiero decir con esto es fijaos como realmente aún así es más complejo y que eso de dudar no es dudar siempre y que eso de dudar tiene unas implicaciones teóricas y prácticas que son distintas y que tenemos que darnos cuenta de que como decías va más allá de la ciencia y aquí viene otra cosa ¿vale? no estoy juzgando porque de nuevo hay muchísimas cuestiones personales que están ahí de por medio pero ¿cuántos de aquí consideran sé que no es lo mismo pero me perdonáis ¿cuántos de aquí consideran que la homeopatía no funciona? que levanten la mano que no funciona vale no funciona mejor que que no funciona la homeopatía que el placebo bueno nos estamos entendiendo no funciona mejor que el placebo vale venga que no funciona mejor que el placebo vale quiero que bajen la mano no, no mantenedla arriba mantenedla arriba quiero que bajen la mano todos aquellos que no o sea que perdón todos aquellos ojo eh que no creen en Dios que bajen la mano todos aquellos que no creen en Dios que no creen tenemos una mano la homeopatía no pero Dios sí no estoy diciendo que sea ridículo para nada solo estoy diciendo que fíjate que eres la única hay aquí una asociación que se desvincula porque esto puede pasar ahí hay otra bien pero tú no dudabas de todo que es Daniel otra vez aquí Daniel ven aquí ven aquí pero ahora me dices que eres agnóstico dudo de todo pero hay creencias que no puedo mostrar que dudo de ellas pero simplemente es como es bonito creer en ello vale 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 por estética y la homeopatía no te parece bonita creer en ella no a ver la homeopatía sí es placebo vale y Dios no creo en un Dios cristiano en un Dios omnipotente simplemente es una es una idea propia de Dios que es la idea filosófica del motor original del universo no sé si entiendes eres aristotélico tú es que mezcló mucho yo mezclo lo que me conviene a mí mismo y ya está o sea no eso es pseudo filosofía ojo no sé es que no sé cómo explicarlo exactamente no 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 te preocupes joder es que es difícil es la causa encausada sí 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 por definición si tú defines el Big Bang como el el principio el principio del tiempo el principio del espacio todo esto el Big Bang es como se creó todo antes del Big Bang la causa encausada tiene que ser atemporal tiene que ser incorpórea tiene que tiene que tener un montón de características que que a ti te conducen a que sea algo trascendente e inmaterial claro o sea realmente la causa encausada por simple definición es un es un tipo de dios que es el es el dios que yo creo que tienes sí sí algo por así decirlo aquí hay otro problema que no vamos a entrar en esto a mí me interesa muchísimo os lo aseguro hablar de religión muchísimo o sea no es una religión como un dios consciente pero sin entrar en ello esto son las vías de santo tomás en mucho caso desarrolladas y tal pero esas vías tienen sus problemas y uno de ellos es asumir que todo tiene una causa es algo que sabemos y ya no hace falta irse a la cuántica porque esto es complejo sabemos que realmente no es así desde newton podemos derivar de las leyes de newton alguna referencia a que no es así todo depende de las condiciones iniciales y como hayan sido las estableces y punto pero bueno sin entrar en eso porque es una movida me interesa mucho que efectivamente existen personas que van a defender que la homeopatía no y estoy de acuerdo pero que dios sí y mi pregunta es estamos de acuerdo que alguien que pertenezca a este colectivo no puede decir no igual la acupuntura sí funciona no igual el psicoanálisis sí ¿verdad? o sea estamos de acuerdo en que eso va en pack si la evidencia es la evidencia es punto ¿vale? determinadas afirmaciones religiosas ¿qué opinamos? es que hay un caso que a mí me perturba un poquito y de verdad que no lo voy a decir a mal pero creo que es interesante decirlo Emilio ya lo siento si luego incómoda ¿vale? ¿qué opinamos de esto? que sé que estas personas han hecho muchas cosas positivas por el movimiento volvemos a esto totalmente de acuerdo mi pregunta no es sobre ellas es sobre ¿qué opináis vosotros? corrígeme porque sé que va a ser una movida ¿qué pasa si de repente alguien defiende cursos que implican cuestiones de exorcismos? a ver ¿qué pasa si ocurre esto? realmente el exorcismo como implicación religiosa tiene que tener como base que en sí el demonio y todo esto existe pero realmente yo creo que funciona por el hecho o sea los exorcismos funcionan la charla es mía y estás hablando los exorcismos funcionan en gente que cree en Dios y en el demonio en gente que no no ¿por qué? al igual que el placebo al igual que el placebo hace efecto porque tú crees que te va a funcionar y tu cuerpo empieza a funcionar porque estás totalmente convencido de ello si tú estás totalmente convencido de que tienes al demonio dentro y viene alguien de quien estás totalmente convencido de que es ¿me permites hacer un resumen? un enviado de Dios va a funcionar un momentito básicamente estás diciendo si tienes fe te cura a ver si tu dolencia es realmente algo simplemente sí exactamente psicosomático psicológico entraremos en esto porque me parece muy interesante pero para no seguir desarrollando y ampliar un aplauso para Daniel porque se ha vuelto a mojar gracias no la puntualización es no es ya en este caso si tienes fe te curas si no tienes fe no enfermas porque desde luego no hay ningún caso yo no conozco ningún caso de ateo poseído por el demonio bueno puedo decir una cosa los que creen no 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 que le quiten el micro a Daniel ya Daniel a estudiar vale vale sí no muchísimas gracias muchísimas gracias pero es por darle dinamismo estoy de acuerdo yo no conozco ningún caso de ateo poseído por el demonio pero no conozco ningún caso de creyente poseído por el demonio ¿quién dice que está poseído? históricamente sabemos que ha sido otra herramienta de de control social sabemos que ha sido así y sabemos que ha habido epilepsias que se han considerado posesiones demoníacas igual que en aquel momento nos parecía abominable eso cuando lo vemos desde la historia ¿no? y decimos ostras es que había tratamientos para esto igual ahora también tendríamos que poner el grito en el cielo y no es un juego de palabras intencionado pero quiero decir ahí está no hay una evidencia estamos pidiendo que las terapias psicológicas y psiquiátricas tengan una evidencia lo máximo posible lo máximo porque hay que defender esa dinámica científica que tienen cada vez más científica cada vez más rigurosa apoyada en datos ¿qué pasa con que haya una reminiscencia que se permita hacer exorcismos? a mí me parece intolerable ¿hay alguien que esté de acuerdo con esto? que crea que tenemos que criticar la homeopatía pero no criticar un curso de exorcismos? pongo el ejemplo porque me parece un ejemplo real no pongo el ejemplo por no quiero particularizar lo siento a por todos estamos de acuerdo eso es lo que quiero escuchar es que no quiero hablar del caso particular puedes ¿quieres escutarlo tú? sí, sí cuéntalo tú que lo conoces mejor sí veréis por mi actividad en la lucha contra sectas y demás bueno sabéis que hay sectas de varios tipos sectas políticas sectas normalmente son religiosas las que tenemos en la cabeza pero hay de muchos más tipos sedoterapéuticas hasta de boxeo ¿no? y claro en el caso de las de la lucha contra sectas hay por ejemplo colectivos creyentes que luchan contra sectas pero claro desde su perspectiva creyente y alguno de estos activistas contra sectas es a su vez da cursos de exorcismo con lo cual te plantea te pone la disyuntiva de ostras cuando esta persona está difundiendo información que en su conjunto sea para su para sus sus seguidores le puede les puede hablar en su idioma pues gente que ya cree y gente en la que va a tener más confianza o les va a hablar digamos unos términos que les encaja más tú como escéptico ¿qué haces? lo redifundes porque sabes que está haciendo una labor interesante a pesar de que de que de que hace cursos de exorcismo que es como Dios mío nunca mejor dicho ¿qué estás haciendo? ¿cómo puedes compatriotizar las dos cosas? pero bueno también hay psicólogos que están haciendo exactamente el mismo papel y son psicoanalistas y estamos exactamente en el mismo punto es como ¿hasta qué punto en qué punto ponemos la raya de es que no eres suficientemente puro entre comillas como para redifundir tu labor proactiva que hace bien en este aspecto es súper complejísimo al menos es complejísimo estoy de acuerdo o sea mi opinión es muy radical al respecto pero entiendo que es mi opinión por eso también os pregunto y la idea es que cada uno se lo lleve a casa reflexione con la almohada y pues se plantee hasta qué punto quiere transigir con eso porque volvemos a lo mismo en la teoría lo tenemos claro esto está mal punto pero en la práctica hace más bien que mal hace más mal que bien yo he dicho que soy ateo militante o sea yo en eso lo siento lo tengo claro de nuevo en el nivel práctico ¿vale? en el nivel práctico punto entonces me parece interesante hay un montón de manos levantadas entonces por allí han levantado antes si puedes pasar no él que está aquí es que han levantado también detrás tú detrás eso es es casi una pregunta ¿dónde está el límite de las ideas? ¿dónde está el límite de las ideas? pregunte ¿pero a qué te refieres? y acércalo un poquito más me refiero yo con un poquito más como si te lo miras casi con una idea que yo tenga yo pienso que esta idea es factible es veraz y voy a poner ejemplo el estado político que hay actualmente no yo tengo unas ideas quiero imponer mis ideas porque considero que esas ideas son válidas ¿vale? según quién según yo claro bueno pero volvemos a lo mismo ¿cuál es el criterio de verdad de esas ideas? se suele referir así no necesariamente con ideas en este sentido sino en general con conocimiento pero esos criterios no están basados en la historia que se ha contado esto es justo lo primero que estaba comentando que entiendo que es que como te puedes aproximar desde distintas perspectivas a veces parece que son debates distintos pero es lo mismo ¿recuerdas aquello de si nos vamos a un escepticismo histórico radical el gran problema es ¿cuál es tu primer criterio de verdad? para que no esté basado en nada previo es como sí, vale la ciencia ¿pero la ciencia por qué? la ciencia por el número de datos ya ¿pero cuántos datos? y vas remontándote hasta que te encuentras que no hay nada ahí ¿no? entonces ese es el motivo por el que no nos quedamos con el escepticismo asumimos que hay que trabajar sobre cierto grado de duda y la idea es ¿qué te quedas como criterio? para mí los resultados en ese caso tú tienes tu ideología vamos a decirlo más que idea porque creo que para esta cuestión lo representa más tienes tus motivos tienes que defenderlo esa defensa muchas veces va a tener una frontera difusa con la imposición y es así si tú eres muy bueno argumentando hasta cierto punto estás imponiendo lo siento y yo lo he vivido entonces me ando con cuidado al respecto entonces sabiendo eso lo importante es lo que haces después es cómo vas a obtener esa información que te haga saber si lo que defiendes tiene valor o no y quiero comentar esto un poquito mejor porque me parece que es interesante y creo que todos nos encontramos en esta problemática a diario ya no es esto teórico es a diario pero teníamos más preguntas entonces si te parece hacemos esas y volvemos a ese tema por ahí detrás hacemos un par más si no os importa ¿vale? para que tampoco bueno más que una pregunta era compartir que soy compañera de batalla de Emilio llevo más de 15 años dedicada al mundo de las sectas ayudo a gente sobre todo a familias a ayudar a ese familiar que está metido dentro de la secta como a los adeptos a salir también intento hacer divulgación y tal sé a quien te está refiriendo ¿vale? es compañero también y lo considero compañero por esa parte que tiene lo entiendo pero a mí me estalla la cabeza cada vez que encuentro un compañero así y en mis años dedicada a esto lo que me he dado cuenta es que a base de hablar mucho con la gente de las ideas que es fácil criticar ¿vale? pues siempre he llegado a encontrar esa parte con la que esa persona no es crítica que acaba siendo pseudocientífico como bien decía Emilio también hay muchos psicólogos que defienden termas de sectas y de pseudocientes que conste que también lo condeno que pueden ser psicoanalistas yo hasta he llegado a un punto de decir seguro Laura que tú tienes tu punto magufo o sea por lo que he visto ¿sabes? porque es que de verdad que no he visto a nadie que no acabe teniendo un sesgo a la hora de analizar algo que yo sin embargo no dudo en decir esto no se puede aguantar ¿no? entonces que nadie está libre de pseudociencia está claro por eso quería tratarlo con cuidado dentro de lo que cabe porque me doy cuenta de esas complejidades y porque creo que hay de nuevo un doble debate que es muy interesante es ¿tiene razón o no? no tiene razón estamos de acuerdo ¿no? el tema de los exorcismos no tiene evidencia es peligroso pero fíjate que lo que tiene interesante esta persona sí, sí yo creo que esto del exorcismo está en el nivel de la homeopatía a mí lo que me resulta interesante es como una persona puede tener un argumento racional exquisito para la homeopatía de la nueva era y sin embargo aquí se encaja vamos ahora a eso déjame un momentito que desarrolle el tema y es en lo teórico estamos de acuerdo en que no tiene validez punto ya está y creo que precisamente por eso es honesto con nosotros mismos que podamos decirlo sin tapujos sin ninguno luego que en la práctica sea mejor que otras alternativas y esté guay hacer piña también y voy a decir una cosa esto es un gran problema y me incluyo que ha tenido históricamente la izquierda que es que como el de al lado no esté de acuerdo con nosotros en absolutamente todo rompemos la baraja y nos vamos a casa y esto ha sido así que difícil es organizarse ¿no? cuando creo que hay otra alternativa y es en vez de seguir dogmas o al menos seguir el único dogma llevemos la contraria con cosas puntuales no tengamos miedo en decir las cosas que hay formas diplomáticas de decirlas e intentemos que aún así lo que nos une nos permite trabajar en esa dirección para conseguir nuestros propósitos aquellos que tenemos en común que es este ejemplo entonces a mí no me parece o sea en ningún momento se me ocurriría decir esta persona no tiene valor lo estoy diciendo aquí para nada ha hecho mucho y está muy guay eso y está guay trabajar con estas personas pero creo que eso no debe quitar que se dejen claros algunos temas porque recordáis es que lo sabéis perfectamente o sea lo sé cuando se daba espacio y se sigue dando pero mucho menos gracias a vosotros en las universidades para dar un curso de homeopatía o lo que sea lo que está ocurriendo es que la población interpreta eso como un aval de la academia y que por lo tanto eso tiene una validez no cabría la posibilidad de que la población si se entera de que hay una persona que da cursos de exorcismo dentro de una organización escéptica está teniendo un tipo de aval podría ser entonces por eso me parece importante interesante no tener tapujos a la hora de decir esto no tiene validez pero estamos remando en la misma dirección respecto a otras cosas no sé me parece honesto podemos tener nuestra opinión cada uno pero a mí me gusta eso tenemos por ahí otra pregunta lo que pasa es que estoy pensando dejé un tema a medias que habías dicho tú que era nos habías hablado de la ideología voy a pensarlo vamos con esta pregunta mientras si le podéis pasar el micrófono con respecto a lo que consideramos ciencia o no que se puede probar o no etcétera me da la sensación de que perdemos de vista que vivimos en una sociedad que no podemos probar nada solo podemos ver las fuentes y tener estudiar las fuentes parece que estamos en la aldea 20 entonces eso me resulta curioso es decir es ver las fuentes qué credibilidad qué datos tienen ellos y qué han hecho en su histórico y por otra parte cuando has dicho quién pensaba que existían las razas o no si giro curiosamente todos somos blancos caucásicos no hay nadie que no sea de nuestra pura raza y cuando has hecho referencia a la distinción de razas a lo que se ve o a otras cosas como a terapias que pueden ser distintas en unas razas o en otras que no se han experimentado igual que en mujeres tampoco se ha experimentado igual que en hombres etcétera entonces las dos cosas sí pero estoy de acuerdo con lo segundo creo que no no sé si alguien ha encontrado alguna alguna a mí me ha llamado la atención no pero en lo segundo estoy de acuerdo yo creo que es lo mismo que he dicho y os voy a poner un ejemplo que me parece súper ilustrativo y antes se me pasó y luego volvemos al tema de los datos porque era justo que quería ir con tu pregunta o sea enlazamos perfecto con las razas nos puede costar un poquito más entender por qué decimos que no existen solo porque no se adecue nuestra imagen de esas razas a lo que la genética dice pero os voy a poner el ejemplo sí tenemos una charla super chula de Luis Montoliu de hace unos meses que trataba este tema en profundidad para quien esté interesado ¿me lleva a la contraria mucho? no ¿verdad? genial genial porque Luis sabe muchísimo Luis Montoliu es un crack de bioética de genética de edición genética seguidle porque es fantástico existe un animalito podéis buscarlo todos tenéis teléfono no puedo proyectarlo pero podéis buscarlo poned Damang veréis que parece como un roedor algo así una cobaya yo de hecho este verano en Angola encontré uno no lo encontré yo pero lo vimos y todo el mundo decía si no han cazado a una cosa que parece como un roedor no estábamos de cacería era una tribu que cazaba punto ¿vale? ellos para comer no es un roedor históricamente hemos considerado que eso era un roedor parece como una cobaya grande una cosa por el estilo pero no lo es nos ha engañado la imagen en cuanto hacemos un estudio genético eso que estáis viendo lo más cercano a lo que está emparentado es un elefante vaya eh un elefante o un manatí son sirenidos dentro del tal los manatíes los duemos pues dentro de eso de su propostidio está relacionado son lo que se llama afroteria es el grupo al que pertenecen jamás lo habrías dicho por la imagen pero cuando estudias su fisiología cuando estudias todo lo que lo hace lo que lo hace te das cuenta de que tiene sentido ¿y cómo se ha sabido? por la genética entonces de nuevo nos engaña la imagen con el tema de las razas es un poco parecido ¿es esto un roedor? no lo es aunque históricamente lo hayamos creído y lo parezca porque hay unas cuestiones más fundamentales y relevantes detrás que podemos simplificar con un estudio genético y con las razas pasa algo parecido como ejemplo volviendo a ese tema porque me parece súper interesante lo de podemos dudar de todo porque al final no podemos comprobarlo absolutamente todo tenemos que ir a los datos no a las referencias a los estudios previos a las fuentes a las fuentes a donde quieras me parece que es una reflexión interesante por un motivo ¿cómo comprobáis vosotros los datos? particularmente porque todos somos muy críticos ¿no? dinos tú tú como periodista es que sí vamos a ver es que desde el movimiento escéptico organizado lo primero que decimos es que hay que promover el pensamiento crítico y promover que la gente tenga su propio criterio ¿cómo te formas tú tu propio criterio? claro tú tienes que decidir cuáles son las fuentes fiables y eso quiero decir al final tú no lo puedes comprobar todo bueno cada uno en su sincrotron de casa puede sí no pero ese es el tema al que quería llegar claro fíjate que hemos llegado a lo que decías al principio era el punto final que estamos hablando de todo esto y os estáis fiando de mí y algunos no me parece perfecto de eso se trata pero los que os estáis fiando de mí ¿de qué soy fuente yo? pero si vais a casa y decís dudo voy a ver si realmente decían esto en el diccionario Mora Ferrater voy a ver si realmente dicen esto los estudios de genética de poblaciones y veis el paper y el paper dice eso pero otro paper no dice eso y uno de hace unos años tampoco ¿cómo los pones en conjunto? ¿vas a hacer tú el metaanálisis? igual sí igual no pero la realidad es que ninguno de nosotros hace eso ninguno de nosotros hace eso sistemáticamente para todos los datos para formarnos una opinión porque no podemos porque es inviable y en la ciencia también es inviable ¿cuántos físicos han cogido y desarrollado todo el razonamiento que puede haber detrás de pues las ecuaciones de Maxwell desde el principio para comprobar que es exactamente así? algunos sí algunos sí y habrá gente que ponga ejercicios y tal ¿tú sí? ya me imagino pero me hacía gracia ahora te doy paso entonces muchas veces nos encontramos que la falacia de autoridad de la que renegábamos y con razón está presente en ciencia y no siempre es mala la cosa es ¿a quién le concedemos esa autoridad? porque cuando viene Lluís Montolio yo no dudo muchísimo de Lluís Montolio porque he aprendido por una serie de cosas de criterios y sobre todo de una especie de reacción cadena que gente que también valoro y que tiene un peso académico le avala que está dentro de lo que es el consenso científico y eso no es malo pero tenemos que entender que incluso dentro de la ciencia a veces es muy difícil que el pensamiento crítico sea tan sencillo como nos solemos decir el ir a las fuentes y decir ya está y ya no hay duda lo cual no quiere decir que no debamos apoyar el consenso voy a poner un caso clarísimo cambio climático no hay dudas prácticas de que el cambio climático es real no hay dudas prácticas de que nosotros somos parte de ese cambio climático que es antropogénico eso es así eso es así de que no podemos tener ni el más mínimo resquicio de duda no por lo que hemos dicho antes pero no es un resquicio de duda relevante la práctica es la práctica el riesgo es el que hay y hay que tomar medidas en función de lo que creemos y eso es así pero el motivo es porque sabemos que hay consenso y de hecho hay estudios sobre ese consenso hace un año y medio creo calcular si debió de ser más o menos entonces salió un estudio que decía que el 98% de los artículos sobre cambio climático apuntaban a que el cambio climático era antropogénico de forma directa era un estudio cuyo valor era únicamente comprobar si ese consenso era algo más que los key opinion leaders o sea los jefes de opinión de distintas disciplinas que tienen más presencia en congresos que estén repitiendo lo mismo porque al final es una manera relevante de saber cuál es el estado del arte en una ciencia que es lo que opina la mayoría de personas siempre abiertos a cambios cuando hay suficientes datos al respecto que apunten en otra dirección que no los hay ahora mismo no los hay y eso también es importante decirlo tenemos por aquí una mano alzada bueno debo decir que este escépticos en el pub a mí me resulta una experiencia de compartir bueno pues como una clase de teoría del conocimiento espero que eso no sea malo para mí es muy bueno genial me trae además muy buenos recuerdos y demás quizás es que hemos ido construyendo en nuestra sociedad una como un matrimonio entre escepticismo y ciencia que en el fondo a lo mejor pues eso ha construido una imagen un tanto ingenua de un tanto ingenua de lo que es el conocimiento creyéndonos nosotros que estamos defendiendo realmente pues lo contrario y además lo intentamos hacer pues bueno por lo menos una parte importante de la gente con un mínimo no vamos a presumir pero con un mínimo de honestidad sobreviviendo en esta sociedad como podemos pero a lo mejor hemos construido una imagen de que bueno la ciencia es ese conocimiento riguroso que nos da respuestas para resolver problemas que lo es que lo es y es una maravilla un paréntesis rápido yo suelo decir que la ciencia es la forma más garantista de obtener conocimiento no la única que podríamos entrar en debate pero eso me parece interesante que es como sin darte una certeza te da unas buenas garantías por lo general eso es entonces y los escépticos parece que estamos ahí como persiguiendo el respeto a esa imagen de la ciencia de ese conocimiento pues más garantista pero lo hacemos a veces yo lo debo decir con cierto dolor con una imagen reflejando a veces una imagen un tanto prepotente hacia la sociedad y eso hay veces es una opinión hay veces que hace alejarse a las personas de buscar un poco más de fundamento en las opiniones se escucha por ejemplo a una persona que maneja el lenguaje pues bien con cierta con cierta solvencia y demás y a menudo lo que importa más es la forma que lo que está diciendo y si hay alguien que bueno pues critica bueno perdón por ejemplo que está defendiendo la homeopatía aunque lo haga con argumentos pues que no tienen ningún fundamento racional y demás pues como dice las cosas bonitas y lo dice de forma que no es capaz de expresarlo otra persona pues dice probablemente esta persona puede tener razón y eso aplicado a diferentes campos del conocimiento casi a cualquiera cuando se toca un campo del conocimiento que uno de nosotros podemos o no yo me declaro desconocedora de la mayoría de las cosas aunque intento conocer pero es que no llego estamos igual todos bueno pues llega un momento que uno dice bueno pues quizá lo que tenemos que hacer cuando hablabas por ejemplo tú de que garantía tenemos para cómo podemos garantizar nuestras ideas yo creo que realmente es que dicho así en general no podemos lo que podemos hacer es asumir que el conocimiento es algo provisional que está continuamente evolucionando que nos va dando resultados soluciones parciales para resolver problemas en los diferentes ámbitos y que eso es lo más que tenemos y por esa misma razón yo creo que no podemos honestamente construir la idea de que como esto es más cierto como esto está probado hasta donde yo conozco voy a imponérselo a los demás la imposición yo creo que es algo que no podemos ni ética ni cognitivamente hacer no podemos si acaso no debemos no podemos no debemos porque nos podemos equivocar todos cuando hablamos de las ciencias formales y estamos haciendo pues yo que sé estamos resolviendo de lo más sencillo que si las tablas que entramos en matemáticas hacemos integrales ahí pues bueno tenemos unos procedimientos de prueba de demostración es una maravilla que esos procedimientos de prueba y demostración funcionen y dices ah esto hemos llegado a ello y son ciencias robustas formales que en principio no nos no tienen que ver con la práctica aunque en principio porque nos explica son el lenguaje de la realidad y la lógica de nuestra forma de comunicación bueno si yo ahí al decir lenguaje disentiría pero entiendo que es una simplificación si para que nos damos si 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 por decirlo de alguna forma entonces no puede no yo a lo que quería sobre todo llegar es a que a mí me parece que damos ahí un salto antiético muy importante y es un palabra grande lo que estoy diciendo porque además la ética si hay una señora prostituida en esta sociedad es la verdad la ética no sé yo con los años me voy sintiendo casi incapaz de hablar sobre ello porque es que hay una cantidad de gente diciendo cosas sobre lo que es verdadero lo que no es verdadero lo que es ético lo que no es ético pero bueno hemos leído un poquitín y hemos reflexionado un poquitín sobre esas palabras tan grandes que utilizamos entonces no podemos imponer cada uno no debemos imponer y yo prácticamente tiendo a considerar que aquellas personas que imponen menos a lo mejor son aquellas a las que sus puntos de vista puedo analizar con un poco más de profundidad quizá me merezcan un poquito más de respeto perdón por la extensión gracias por eso está muy bien un aplauso tenemos que ir cerrando creo que daría tiempo de algún comentario digo una cosa muy rápida le paso el micrófono porque aquí tienes un comentario y listo entonces estoy de acuerdo en el grueso y de nuevo en el plano teórico me parece que es absurdo que alguien intente imponer que no se pueda hablar de un tema en el plano teórico y debatir al respecto a no ser que sea vamos a algo lógicamente inconsistente desde el primer minuto y dices pues pierdo el tiempo como quiero y no lo voy a perder así pero eso ya es otro tema luego en la práctica tal vez opino distinto y opino que si bien en lo teórico no te puedes cerrar en la práctica tienes que intentar legislar regular o incluso abolir en función de lo que te parezca más plausible más riguroso más lo que sea entonces para mí hay esa diferencia una diferencia que tiene que retroalimentarse que no se trata de que lo teórico sea en pequeños pubs ocultos donde habla la gente sin que lo sepa la sociedad sino que estos debates existan y se popularicen pero que luego no haya miedo a tomar decisiones prácticas en función de la evidencia más rigurosa al respecto y de decíamos al principio la filosofía es ciencia o no para mí no la filosofía es una cosa distinta pero la filosofía debe estar informada por la ciencia igual que la ciencia debe trabajar con la filosofía cuando estamos haciendo una investigación tenemos los resultados esos datos crudos de lo que hemos investigado el paso de los resultados a la conclusión a través de la discusión porque esa es la estructura del paper tiene siempre implicaciones filosóficas ontológicas de la realidad de entender que vivimos en un mundo material con esa definición que vivimos en un mundo realista con su definición que tiene también implicaciones en cuántica con una serie de cosas y ahí está la filosofía igual que la filosofía si empieza a divagar sin tener en cuenta la evidencia más actual de la ciencia está equivocada está equivocándose entonces estoy de acuerdo con esa puntualización personal respecto a lo que valoro yo y tenemos un comentario más el último ya porque vamos juntos sí el último no era tenor de lo que estabas comentando de en cuanto a las fuentes y demás que decías ha puesto el ejemplo del cambio climático del 98% de los trabajos entienden que el cambio climático al menos en parto está motivado por el ser humano y demás pero claro todos sabemos también o por lo menos los que trabajamos dentro del mundo de la ciencia cómo funciona el asunto de la publicación en ciencia y de lo difícil que es publicar un artículo que no que no reme a favor de la corriente general en una determinada área del conocimiento es decir has hablado del consenso y sí por supuesto estoy de acuerdo en los consensos pero hemos de tener en cuenta que cuando hablamos de consenso en ciencia no hablamos de democracia es decir con que un solo con que un solo trabajo aportase las suficientes pruebas para contradecir todo lo que se ha dicho anteriormente ese trabajo se llevaría el gato al agua pero claro lo difícil es que lo difícil es que por ejemplo en el caso del cambio climático un trabajo que abarcase todas las especialidades que entran dentro de lo que se puede llamar las ciencias del clima como para contradecir todo lo que se ha dicho antes y aparte eso que el sistema general de publicación en ciencia admitiera eso para que se publicara estoy de acuerdo con que el sistema de publicación científica y por lo tanto de dar validez a determinados resultados cogea y no cogea un poco cogea mucho y estamos llegando a un gran problema incluso en el ámbito sanitario por el cual como estamos estudiando cuestiones más difíciles para poder hacer un buen estudio tenemos que crear un método de control a través de placebos cada vez más complejo y cuanto más complejo es el placebo más efecto hace el placebo y más difícil es diferenciar si hace algo lo que lo estás comparando así que cada vez está siendo más difícil encontrar tratamientos que sean mejores que el placebo no necesariamente porque no funcionen ojo es un problema interesante y como estos hay muchísimo sesgo de publicación mil cosas pero sigue siendo lo mejor que tenemos en nuestra mano ahora mismo y ese consenso si bien no es lo mejor que podríamos imaginar es lo mejor que hay en el momento en el que tengamos un mejor sistema de publicación podremos plantearnos esas cosas y estoy totalmente de acuerdo por ahora hay que criticarlo porque está en manos de grandes empresas de publicación y de revistas que sabemos lo que hacen pero es lo que tenemos y esos datos son lo mejor con lo que podemos contar la clave de la charla de hoy voy a quedarme con eso como conclusión dudar pues sí en el plano teórico un poquito de todo pero eso no significa ser escépticos porque en la práctica nos vamos a tener que quedar con algo la apoge la dejamos para otro día y hoy nos quedamos con que vivimos en un mundo que queremos que este mundo funcione que queremos defender aquello en lo que creemos y que la única manera es dejar de suspender el juicio y ceñirnos a lo que tiene más criterios de verdad muchísimas gracias muchas gracias a todos gracias también al PAF por cedernos el espacio nos vemos el mes que viene todavía no tenemos claro cuál va a ser la charla del mes que viene seguramente será hacia el 24 tenemos que hablar con Álvaro todavía y definir cuál va a ser pero bueno nos emplazamos como siempre he estado al tanto de la página web de estéticos.es por si no habéis visto la publicidad no muy subliminal es que normalmente claro tienen presentaciones pasan cosas y no salta tanto pues eso muchísimas gracias a todos nos vemos el mes que viene